Hola de nuevo, hoy con lo que ustedes pidieron de las dos técnicas que había propuesto, eligieron esta, la mayoría, igual la otra tuvo bastantes votos, así que va a ser el siguiente video seguramente. Vamos a trabajar sobre los bloqueos energéticos. Entonces, primero, ¿qué es un bloqueo energético? Un bloqueo energético es un punto en el cual la energía no fluye correctamente. Esto se puede deber a que hay una tensión muy grande en ese lugar. Siempre estamos hablando de bloqueos que pueden estar en zonas o en distintos meridianos de acupuntura. Lo más común es que estos bloqueos que trabajamos con esta técnica sean debido a un bloqueo en una zona. Hay siete anillos de tensión en el cuerpo según la bioenergética que es donde es común encontrar estos bloqueos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta técnica es tratar de identificarlos y hacer un pequeño trabajo con una visualización y una respiración para mejorar esa situación. Cuando esto sucede en una consulta, en una sesión individual, lo que uno hace es ir trabajando con el bloqueo específico porque va teniendo el feedback del paciente. En cambio, cuando hacemos una técnica general, van a ver que en mis indicaciones van a irse encontrando con qué les digo, bueno, observa esa zona, mientras que si a mí me dijeran que el bloqueo estaba en la boca del estómago, yo diría, bueno, lleva toda tu atención a la boca del estómago, prestarle más atención a eso, lleva tu respiración a eso. Generalmente los bloqueos nos producen desequilibrios en distintos planos, en el plano físico, en el plano energético y en el plano emocional, según donde esté ubicado ese bloqueo. Y el origen de ese bloqueo también está vinculado con este tipo de emociones características de cada anillo de tensión o de situaciones que son más comunes que se ven en cierto lugar del cuerpo o como reacción en cierto lugar del cuerpo. Así que bueno, no demos más vueltas, busco un lugar cómodo, no es necesario que sean posturas de meditación, puede ser acostado, yo realmente no los hago acostados porque me duermo, pero podría ser si acostado. Una silla puede ser, si no podés estar sentado en el piso. Sí es importante estar sin el calzado, como para tener una descarga a tierra. Y en un lugar que no te interrumpan, que puedas estar tranquilo o tranquila y dándote un tiempo para vos. Es una meditación muy cortita, una visualización muy cortita, pero a la que hay que darle el tiempo para prepararse y el tiempo para tener después de la meditación, para estar uno tranquilo o no, 10, 15 minutos más. Vamos allá entonces, como diría mi amiga Altagracia. Vamos a cerrar los ojos, vamos a buscar una postura cómoda. Con postura cómoda nos referimos a que la espalda esté derecha para que la energía fluya por la columna vertebral. A sentir bien nuestros apoyos, a no estar haciendo fuerza para sostener la postura. Y desde allí vamos a comenzar. Vamos a tomar tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando todo el aire por la boca. Es una exhalación donde saco lo que está adentro. Y desde allí vamos a comenzar a relajar nuestro cuerpo. Sintiendo primero que se afloja el centro de la cabeza, la cornilla. Y a medida que voy respirando, es como si en cascada se fuera aflojando todo el cuerpo. Para aflojarse la cornilla se afloja también la parte de la frente y la parte alta de la parte posterior de la cabeza. Se afloja también la nuca, los ojos, se relaja la boca y la lengua. Y ya con toda la cabeza afloja, se suelta el cuello y se abre la garganta. El aire pasa más fluidamente. Se relajan los hombros y cuando se aflojan los hombros, automáticamente se van soltando los brazos, los codos, los antebrazos, las muñecas, las manos y los dedos de las manos. Y se suelta la parte alta de la espalda, se relajan los homóflatos. Siento como se expande el pecho, tomo conciencia de como sube y baja el esternón, como se abren y cierran las costillas al respirar. Siento como se afloja la boca del estómago y libero todas las tensiones que hay en el celular. Siento como se afloja la boca del abdomen. Relaja toda la zona de los glúteos y los genitales. Siento que se sueltan las piernas, las rodillas, las pantorrillas. Se aflojan los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Siento todo el cuerpo más suelto y relajado, alejando las tensiones físicas. Y voy a hacer algunas respiraciones terminando de aflojar el cuerpo. Con cada respiración el cuerpo se vuelve más liviano. Me voy a preparar para hacer un escaneo del cuerpo. Este escaneo lo voy a hacer con una mirada de mi cuerpo como si lo observara desde afuera. Voy a observarme y voy a ser mi propio terapeuta. ¿Qué observo en ese cuerpo? Voy a ir prestando atención primero a cómo están los ojos, cómo se siente la zona a la altura de los ojos. La puedo comparar o puedo observar independientemente cómo está la zona de la garganta, del cuello. Dejando si hay tensiones, o si hay algo que me suene diferente, que me suene que está bloqueado, que está tenso, que está en tensión permanente o simplemente que me llame la atención. Y voy a continuar yendo hacia abajo y voy a observar el pecho. ¿Cómo siento el pecho? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Se mueve fluidamente con la respiración? ¿Le cuesta? ¿Hay tensión al respirar? ¿O está flojo, relajado, expandido? ¿O está flojo, relajado,DBU? Y del mismo modo me voy a dirigir hacia el abdomen, hacia la boca del estomago. Y del mismo modo me voy a dirigir hacia el abdomen, a la boca del estómago. Presto atención, como pasa el aire por ahí, como se mueve el abdomen al respirar, como lo siento, como lo percibo, como lo observo. Y voy a continuar hacia abajo y voy a ir ligeramente por debajo del ombligo, unos dos dedos debajo del ombligo. Imaginemos como un cinturón puesto ahí y observemos cómo está eso, si está ajustado o está flojo. Siento que el aire fluye y pasa, que la energía fluye hacia las piernas o que cuesta llegar hasta ahí abajo. Siento que cuando respiro el abdomen se infla y el aire llega hasta la base del abdomen o siento que se entrecorda y se queda. Y voy a llevar mi atención a las rodillas y voy a ver esas rodillas como están. Hay tensión, cuando estoy parado siento que es un punto en el cual estoy relajado. O es un punto donde tengo tensión, donde hiperflexionan las rodillas hacia atrás. O donde estoy haciendo fuerzas para sostener. Y por último voy a llevar la tensión en los tobillos. Y también voy a observar, es un punto fuerte, es un punto débil, están tensos. Son un punto débil en mí, por ejemplo aquellas personas que suelen tener esguinces o torceduras de codillo. Y ahora que ya observé todos esos puntos voy a llevar la tensión a uno de ellos, a donde sienta que mi energía se corta. Miro mi respiración y visualizo mi cuerpo de la cabeza a los pies. Si yo imaginara que cae una cascada de agua sobre mi cabeza y va recorriendo todos esos puntos donde esa agua que está cayendo se trabaría o pegaría saltos o le costaría pasar. ¿Dónde están esos puntos de presión, de mayor tensión? Voy a buscar uno de esos anillos que recorrimos. Puede ser los ojos, puede ser la garganta, puede ser el pecho, puede ser la boca del estómago, debajo del ombligo, las rodillas o los tobillos. Me voy a centrar en uno, el que sienta que hay mayor tensión. Luego podré repetir el ejercicio en otro momento para hacerlo con otro punto. Y voy a llevar toda mi atención a ese lugar. Y voy a mirar por delante, por detrás, por el costado. Imaginando que todo el aire que estoy tomando va a ese lugar. Y cuando va a ese lugar lo expande, lo abre. Voy notando que ese lugar se va volviendo más suave. Y observo si aparece alguna emoción, algún recuerdo, alguna imagen que me dé una pista de por dónde vino esa atención. ¿Qué hizo que aparezca esa atención en mí? ¿Por qué está toda esa atención concentrada en ese lugar? Me voy a centrar en sentir que libero ese lugar, libero las tensiones que me dieron origen, las emociones. Perdono y me perdono. Siento que lleno de luz ese lugar, de un color que yo quiera. Puedo elegir el color que más me guste y ponerlo en ese lugar. En la medida que ese color va envolviendo ese lugar. Puedo imaginarlo como una esfera que rodea ese lugar. O como un cinturón de energía que rodea todo el cuerpo en esa altura. Y siento que ese color tiene una vibración, como si fuera una música. que hace vibrar todo ese lugar. Y cuando va vibrando es como si sacudiera una alfombra para sacarle la tierra. Va sacudiendo ese lugar para sacarle las tensiones. Con cada respiración, la vibración de ese color sacude cada una de las células, cada uno de los órganos, cada uno de los músculos que pasan por ese lugar. Y lo suelta. Y junto con eso suelta los recuerdos, emociones, sensaciones, pensamientos que estaban atrapados en ese lugar. Los dejo salir. Los dejo salir. Les doy gracias por el mensaje que me han dado y ya no los necesito. Les voy a tomar dos o tres minutos para reforzar esa vibración, ese color en ese lugar. Entonces ahora, siento que todo mi cuerpo está en armonía. Siento que ese color que estaba en ese lugar empieza a ir hacia arriba y hacia abajo cubriendo todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo resuena con la frecuencia de vibración de ese color. Me siento tranquila. Tranquilo. Tranquilo. En paz. Y voy a realizar dos o tres respiraciones profundas. Y luego voy a poder ir abriendo los ojos y conectando de nuevo con el aquí y el ahora en profunda paz y agradecimiento. Bueno, espero que les sea de utilidad y cuando se trabaja, ya sea presencial o a distancia con esta técnica, se hace mucho hincapié en buscar las imágenes que van a poner. Están apareciendo en esos anillos de tensión y trabajarlas con otras técnicas. Pero para liberar, para tomar conciencia de los bloqueos, está muy bueno realizar este ejercicio dos o tres veces en la semana. En la medida que lo practiques, en la medida que lo hagas, si te aparecen dudas o consultas, aquí debajo te va a aparecer la dirección de correo electrónico que solamente lo abro yo. Así que podés consultar y voy a ir respondiendo en la medida de las posibilidades. Te agradezco que hayas estado del otro lado. Y lo único que te pido a cambio de este trabajo que es armar estos videos y demás, es que si te gustó lo compartas para que llegue a más gente. Que le des me gusta, que le des like al video o que te suscribas al canal para que te avise cuando aparezcan otros videos. Pero compartas con la gente que creas que puede servirlo. Hay muchos videos en el canal y por ahí muchas veces la gente no los ve porque no sabe que están ahí y les servirían. Mi idea es que todo esto que se hace en el canal sea para ayudar a otros, para los que no tienen acceso a una terapia, para los que no pueden acceder personalmente. Hay muchas técnicas que ayudan, que son simples, que son sencillas, pero que lleva tiempo prepararlos y armarlos. Y la forma en que yo siento retribuido ese tiempo es cuando veo que llega mucha gente o que alguien me dice, me sirvió. O que alguien manda un mensaje diciendo gracias y eso te hace dar ganas de seguir adelante. Les agradezco entonces la difusión, que estén del otro lado, que sigan mandando un video. Y de esta manera vamos a seguir sumando videos en base a las técnicas que ustedes van pidiendo. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.